¡Suscríbete al canal! ...porque no se en que se va a basar... ...esta pelea... ...si que se le puede llamar pelea... ...porque en serio que no se... ...ya estamos... ...voy a quedar corta la zona de Tocteno... ...pero... ...este no me vamos a quedar... ...ya... ...ah... 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 ...noche y sueño... ...el especial es la niebla... ...o sea... ...puedo ver espectacularmente bien de noche... ...en el juego... ...se está ahí sin niebla... ...pero con niebla... ...no está la chucha... ...y se vuelve a la expedición... ...modo de construcción... ...el modo de construcción... ...ok... ...no en todo caso... ...donde deberíamos poder... ...agrandar más la base ahora... ...si tenemos a Trelan Entrepo es que está afuera del alcance... ...la... ...esta afuera del área de construcción... ...eh... ... A la descubierta, nada de lo mismo. Y... A ver. Ya, va a ser común y corriente. Nada, nada. Uy, construcción. Y aparece con símbolo de exclamación. Ya. Ya, ya, ya. Calmechon, motherfuckation, ¿ok? Ah, espérate. Creo. Creo que... Tengo comida guardada. Decían. No. Ya. No es malo, había algo de carne. Interesante que ahora estamos con música de fondo. Bastante dramática, por lo demás. Estamos. Ya. Ahora voy a comer algo porque... Estamos. Ya. Ya. Espérate, 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 espérate. Ah, no, se la tomó cuando son pa' tanto ya. Debo leer no. Ya, nada. Extra por acá. Nada, extra por acá. Todavía no puedo acercarnos ni nada. Lo que la música está terrible dramática. ¿Qué? 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 Ok. O sea... Suponemos que venís por ese lado. ¿Te imaginas? Nadie de la nave viene por al lado, en la base o por otro lado. Es que ni siquiera tenemos... Mira, sé que no vamos a manejar a ese adelante porque nos trajimos solo la mitad de arriba. O sea, las piernas siguen en África, así que ya. ¿Están todos listos? ¿Están seguros de que deberíamos hacer esto? ¿Es correcto para nosotros regresar a casa como esto, si significa dejar a Virgil hacer este sacrificio? Después de ayudarnos a llegar a este punto en el primer momento. Bitch, soy el capitán ahora. Me aprecio tu preocupación, pero mi misión ha sido de apoyarte a ti. Por favor, no te preocupes por nosotros. Deberías volver a tu tiempo. Yo... Yo concuerdo con Miranda. F***, Gundam Kid. Cuando estaba trabajando en el viaje de Arkea y haciendo unos testes de circuito con Virgil, ¿Tiene personalidad? ¿Estás vivo? ¿Esos infecciosos probablemente han progreso más de lo que se realicen? A este momento, puede afectar a Virgil a la caja. ¿Quién tiene que estar detrás de nosotros? Eso no será necesario. En realidad, después de ejecutar el registro de sistemas justo ahora, creo que Chris puede tener un punto. Actualmente, las odds de la operación de sucesión están alrededor de aproximadamente 9 horas. 3%. ¿Ves? Voy a quedar detrás. Sé más sobre programar que cualquier persona aquí. Ahora, espérate. Estos son los que van a ser espartacos. Estos son los que van a estar en la caja. Llegué a todos en la caja. No me importa si lo ha hecho de volver. La única cosa que me mantuvo en ir. Estaba en la caja de la caja de la caja de esa cosa. Y no soy Chris aquí. Pero todavía no sé más de una cosa o dos sobre máquinas. No, no es así. Oh, espartacos, ¿no? ¿Estas perdido tu mente? ¿Cómo podías contribuir a las circunstancias? Sí, es verdad. No sé mucho sobre máquinas, pero pensé, ¿sabes? Tal vez en la antigüenza como tú, me necesito... un patro, o algo. Oh, por la amor de ellos. Estoy serio aquí. Estos son muchos de ellos. Todo lo que hemos pasado. No puedo dejar a todos los que me llevo en la caja. mientras que me llevo así. ¿Te voy a ser tu hermano Arryn? Lo que sea que necesitas. Solo que me ayuden con esto también. Bueno... No puedo dejar nada después de eso, ¿no? Claro... He estado deseando estar detrás desde el principio. Esa expresión parece que te sientes de la misma manera, ¿no, Capitán? ¡Mierda! ¡Vergil! ¿Cuáles son las odds de suceso ahora? Ahora... ¡Vergil! Ya, ya, mira... Virgil, no sé tú, pero eso... Eso le da la moral más que la cresta, ¿no? ¡Aaah, la wea! ¡Anime! ¿Entonces me lo dejaste? No, Chris. Te vas a casa. ¿Por qué? Yo también soy uno de ustedes. Y por esa razón... Tienes una misión importante. ¿Qué es esto? Un dispositivo que contiene datos sobre la tecnología de Wormhole. La verdad es que... Yo estaba en cuenta de ti mismo. Y un día encontraríamos una manera de rescatar a ti, y todos los demás todavía están aquí. No como estos chicos, no planeo pasar el resto de mi vida aquí. Algún día lo haré. Algún día lo haré. Lo haré. Lo haré en ti, Chris. Tú eres el más inteligente aquí. Estoy contigo en ti. El futuro está en tus manos. Ok. No escuché ok, pero ok. No, corte la música ahí. Wait, what? Ok. Ok. Obvio. Ok. Wow, ahora puedo poner un montón de cuestiones. Trampa de fuego... Ok. Démosle. Espérate. Había un lado... Que lo tengo con... Ya. Y eso es cada dos, ¿no? Sorry que tengan que ver esto. Normalmente no lo hago, pero... Vamos a dejar aquí bien protegido. Esto fue lo que alcanzo a hacer. Después paso un poco para acá. Espero que esto alcance, bro. En serio que espero que alcance. Porque iba a hacer esta estructura antes. Pero... No sé. O sea, este fue por el lado que entraron la última vez. Por eso falta una reja ahí. Desafortunadamente... No sé. No sé. No tengo todavía las torretas. Así que... No tenemos nada que disparar automáticamente. Así que... Ya. Ese es un drama. Pero... Recuperé igual las altas municiones. Así que sí. Más que nada estoy poniendo cosas que tengan una buena duración. Muy bueno. ¿Cache? Vamos... Estamos... Vamos... Vamos... No sólo... Ya, ya, ya. No voy a decir ni una buena. No voy a decir ni una... Filo. Eh... Vamos a... Hacer esta cuestión aquí... Acá... Aquí... No... Ahí... Ahora tenemos todo cubierto. Se ve bien... En cuanto a torreta... ¿Really? Hmm... Oooooook... Sigo pensando que es extraño que no puedo poner ni una de las guayas arriba. Sabes que igual yo creo que voy a construir unas partes y las voy a poner yo así que... No, necesito porque no tengo Para hacerlo Mortero Mortero Ya tenemos Mortero ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Puedo reemplazarlas Pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer Puedo reemplazarlas No puedo llegar más allá Pero acá Ahí estamos Creo que ahí está Déjame verlo Y buena De hecho, no sé qué digo buena Porque igual no podía controlar La... Como se llama esto La metralladora Efecto para los transportadores A través de la reactivación A buscar el gusano Puedo registrar puntos de referencia En tu mapa como Caminos y otros puntos de interés Por eso se habían desbloqueado Interesante No tenía idea Agricultura, cultivo, alimentos Lo suministro Sí 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 He tenido que verlo en rojo Durante la mayoría del juego Porque estoy sobrepoblado Ah, yo no acabo NoI ¡Estoy pensando que es raro que tengan UNOC GRABADOS TAN EXTRAÑOS! O sea, no son grabados extraños, pero es extraño que tenga grabado Voy a reivindicar esto, ahora es el tiempo ¿Puedes esperar hasta que nos ayude? ¿Puedes hacer Lumpur y salvarlo por más tarde? ¡Sabe por ti y vuestras lecturas, viejo hombre! ¿Todos listos? Oh, mierda ¿Por qué simplemente no transportamos por agujero de gusano a Godzilla, viejo? Y lo traemos ¡Fuck yeah! Hay que traer al buen Metal Gear Ray, buen, para que lo haga chicos De hecho, es chistoso, porque Metal Gear Ray no sería tan grande como él, de hecho sería más chico Supongo que hay tres trampas porque vamos a atrapar cada uno de los cuerpos Tiene sentido Ah, hay cuatro trampas ¿Qué? Y va a decir Ah, no, no lo apuntaste Ya Ya, eso es un poco raro, ahí no había agua No hay una No hay una ¡Oh, mierda! ¡Jeito la base! ¡Segito la base! ¡No hay una base! ¡Muchas gracias! Ya, pero... Yo necesito bajar de ahí, güey. Porque... ¡Ah! ¡Sí, güey! No, güey. No, güey. Y me convertieron en el Dark Pachif, güey. Ah, te imaginas. No, no se llama Donald Anderson, así que no. ¡Don't worry, don't worry! ¿En serio me voy a hacer bajar de ahí? Bueno, eso tengo que bajar, no. Ah, es verdad que estamos en un timelup. ¿No se habían olvidado eso? La destrucción solo va a continuar. Es todo por ti, Capitán. ¡Va! ¡Holy shit! Eso no es lo que me gusta ver. ¡Aaah! ¿Qué? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿De dónde voy? Pensé que iba a tener que defender. Tiempo hasta que se reactive el lanzacuchillo de Arkea. ¿Qué? ¿Tengo que defender esto? ¿Y por qué lo vamos a capturar? Eso no me agrada. O sea, la idea es matarlo, no capturarlo. Ya, explote nomás. ¡Fuck! Ya estamos. Veamos si recogimos algo de flecha por dentro. Ok. A ver si es por acá. Estamos. Vamos. A ver si es por acá. No. 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 La puerta Ojo que ya no tenemos tiempo Es defensa permanente El juego va a terminar así de la nada No aparecen los créditos A los Heavens Divided Y cuentan Que sigue peleando hasta el día de hoy Wow, son bastante guan Ok, tengo este guan muy sasca Oh shit, man Fuck, tenía que fallar, no es cierto No quería empezar a ocupar las balas al tiro Ok Wow Oh shit Mira, la última vez lo logramos guan Esto no va a ser diferente O lo vamos a lograr guan Como un buen anime El plan va a salir Epic Vamos 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 Fuck No sé si no puedo disparar en Rafa A ver si con que no aparezcan más especiales O que al otro lado No sé si con que no aparezcan más especiales No sé si con que no aparezcan más especiales Ok Fuck Por ahora vamos a ver Bueno por ahora vamos a ver A ver tiempo para recoger las flechas por mano Y ahora que onda con la música No vists Ah.... estamos lanzando los disparos A ver eran 4 cuerpos y siempre pensé que eran 3 Damn Imaginais que Down está creando un nuevo cuerpo Y al final resulta que son como a 20 Eso quiere decir Que.... son 3 oleás Ojalá, ahora tengo que ir a suministro ilimitado Vamos Vamos No tengo más balas Necesito hacer Primero Por si acaso Las rejas sirven así que Haz la reja Vamos 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 Yeah, I guess Ah, pero si Ay, fuck Fuck off No tengo más No tengo más No 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 Yeah, I know Uh, automáticas Interesante Wait, what Fuck off Ok 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 Estos están a respawner a Real Metal Gear Esas trampas Interesante que hayan dejado Una cuestión aquí específica En serio interesante No veo a los buenos parándose Creo que va a tener que subir En tormenta Oh, me estáis weando Que tiene ya Eso no me gusta A menos que sea Lo suficientemente quemado ¿Cómo se llama esta wea? Para no A menos que sea lo suficientemente quemado Para justo dar en el borde ahí All right Vamos Vamos Venga No sé Ahora voy a ir para arriba No, vamos a dejar que se amontone Si es el secreto Para la defensa No dejar que se amontone Lo bueno Queda aquí arriba Además ¿Qué le hago? No, vamos a dejar que Wenn No Lo suficientemente Tocas Tengo que matar a estos buenos Tocas Toma Ok Ah Juego Wait Nice Wait Wait What Me sirve si No está lo suficiente De cerca Ok Me hace tener una falsa sensación De seguridad De hecho Sabes que voy a hacer Voy a sacrificar una Que va a valer demasiado La pena Mortero ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Fuck! Ok That ain't good yo Oh god Oh god That's way too much yo Oh god 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 What? Shit Mortero contra mortero papu Mortero contra mortero papu Mortero contra mortero El tema es que no quiero que me destruya a mi mortero El tema es que no quiero que me destruya a mi mortero Ahhhhh Tiene mi rayeta acá Ya, deja que sea esa, deja que sea esa, deja que sea eso nomás, eso nomás, eso nomás No Igual después tengo que hacer un roleado, pero en otro lado Espero Este lado ya estaba al pico Mortero sigue bueno No sé Ha, ¿verdad? Virgil, no ahora No Destruyo todas las defensas Wait, what? ¿Otra vez? Ah, yo no sé que era para atrapar a los otros, entonces no sé cuántas leas son No sé Ya hice una de esas Hice una de esas Son cuatro roleas Fuck that Fuck that shit Oh no We are fucked We are so fucked Ya Voy a hacer más de esta y voy a empezar a hacer gran agua Porque tengo un montón de TNT Tengo un montón de TNT Ahí estamos Lo hemos estado salvando hasta este momento Eh... Wait... Fuck Nos pasamos de tiempo Sorry que Hala está aquí Nos vemos en la siguiente parte No sé si el tipo sigue corriendo así que fuck that shit Nos vemos en la siguiente parte Vamos a... Sumo que vamos a destruir Al ser de la niebla Espero Nos vemos en la siguiente parte Yesss